Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anel Valera y represento muy honrada a mi querido barrio San José de los Valientes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Valdivia Gallardo y soy la representante del barrio La Colmena, el barrio ecológico de Cajamarca. Pobreñita, ya no, ya no, ya no quiere darme un beso. Soy Sandra Manosalva y represento mi hermoso barrio La Florida Corazón. Seguro que estás celosa cuando me ve, seguro que estás celosa cuando me ve, cuando mi caja... Hola, mi nombre es Liz Caterina Chukilín Cortés, representante del barrio Santa Elena, la portada de Cajamarca. Hola, ¿qué tal? Les habla la soberana del barrio San Antonio, Dorita Rebaza-Mendoza. ...este lugar a pasearme. Quiero acabar con las penas, quiero acabar con las penas que quieren atormentarme, que quieren atormentarme. Hola, Cajamarca. Mi nombre es Ivonne del Castillo Salas y estoy muy orgullosa y feliz de representar a nuestro querido barrio San Martín de Porres. ...de hora, es mi cajilla de hora. Esta noche bailaremos, esta noche bailaremos hasta que raye la aurora, hasta que raye la aurora. Hola, ¿qué tal? Soy Cristal Corcoera Hernández y represento muy orgullosa a mi tradicional barrio La Merced, cuna de reina. Igualito te voy a robar, chinita. Mi mamita me pegó, mi mamita me pegó con el rabo. Hola, mi nombre es María Fernanda Díaz del Castillo y represento a mi querido barrio Pueblo Libre. ...porque me robé una china, porque me robé una china y la tuve toda la noche, y la tuve toda la noche. Hola, mi nombre es Angie Palacios, tengo 18 años, represento el barrio Chontapacha, el manantial del amor. Hola, soy Alexandra Rabanal, reina del barrio Moyepampa, cuna de la artesanía y la alegría. Mi nombre es Denise Valeria Catrina Sánchez y represento al barrio Luc Macucho. Mi gallito canta fuerte, mi gallito canta fuerte, cuando está enamorado, cuando está enamorado, no importa que... Hola, soy Talía Anticona, representante del barrio Cumbemayo. ...la vecinita de al lado, la vecinita de al lado. Mi gallito colorado, mi gallito colorado... Hola, mi nombre es Carol Cáceres Mendoza y estoy orgullosa, agradecida y feliz de representar, para Chicha y para Pan, mi querido barrio San Sebastián. ...la vecinita de al lado, mi gallito colorado, mi gallito colorado, una pelea... Les habla Noelia Portalcalva y soy la orgullosa representante del barrio Las Torrecitas, los embajadores de la cultura cajamarquina. ...que lo he encontrado en su nido, que lo he encontrado en su nido... ...lo agarro de la cabeza y al pobre lo ha maltratado, lo metió dentro... Mi nombre es Casandra Guamán Chávez y represento a mi hermoso barrio Pueblo Nuevo, el Paraíso del Amor. ...y al pobre lo ha maltratado, lo metió dentro sus alas y entre sus plumas lo ha ahogado... ...lo agarro de la cabeza y al pobre lo ha maltratado, lo agarro de la cabeza y al pobre lo ha maltratado... ...lo metió dentro sus alas y entre sus plumas lo ha ahogado... ...lo agarro de la cabeza y al pobre lo ha maltratado... ...lo metió dentro sus alas y entre sus plumas lo ha ahogado... ...lo agarro de la cabeza y al pobre lo ha maltratado...